Música Bueno, y aquí estamos para que conozcan al artista Walter Pugliese, artista plástico de la zona de Martínez, que nos va a venir a hablar de su primera muestra personal. ¿Cómo estás Walter? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contanos un poquito cómo estás organizando esto, dónde va a ser, cómo va a ser. Bueno, el lugar es la Subsecretaría de Comunicación y Cultura de San Isidro, la Municipalidad de San Isidro. Bien. Me invitaron para exponer a partir del 10 de abril, que se inaugura a las 19 horas, es en Avenida Libertadora, el 16.000, ahí frente a la Catedral. Perfecto. Y, bueno, estaremos hasta el 22 de abril. Bien. Es tu primera muestra personal. Mi primera muestra personal. Hasta ahora venía haciendo varias muestras colectivas con el taller del que fue mi maestro hasta hace un año y medio atrás, Juan López Tetzel. Ajá. Y, bueno, también es un artista cercano de la zona, él pertenece a Vicente López, un gran artista conocido en el ambiente. Sí. Bueno, por primera vez me lanzo al ruedo solo. Bueno, acá estamos invitando entonces a todos los que nos están viendo, pero tu trabajo en la zona es fuerte, estás hace tiempo en el taller del Portón Verde. Correcto. Sí, sí. Hace nueve años que estoy en el lugar, venía de estar en Olivos, vivía en Olivos, y, bueno, conseguí este lugar hace nueve años, armó el taller. Sí. Y ahora empezamos a dar clases ya hace un año y medio, empecé a dar clases también ahí en el lugar. Está el taller de escultura, hay un taller infantil. Sí. Bueno, nada, es llevar un poco, además de un taller, es una forma de pensamiento de la obra, que en una época donde no hay un... está muy confundido todo lo que es el arte. Entonces, nada, cualquier cosa pareciera ser arte y a veces decepciona o aleja a la gente que con sensibilidad de pronto no se acerca o se alejó muchísimo del arte porque no entienden y le hicieron creer que no entiende y el que no entiende es él y en realidad es la obra la que no se entiende. Bien. Un poco la idea a punto a tratar de, bueno, a ver si podemos sembrar una semillita de lo que se perdió, ¿no? De ese arte que hoy no se ve, que cuesta mucho encontrar. Y vos ahí tenés taller de escultura y taller de otras... De dibujo con modelo vivo. Exacto. Los días jueves trabajamos con modelo vivo. Sí. Consideramos que el dibujo es la base fundamental de todo arte. Bien. Cualquier escultor, cualquier pintor debería dibujar y es lo que no se hace justamente. O sea, hay como una negación al dibujo como trabajo y creo que es la base de la estructura fundamentalmente. No se trabaja a partir del dibujo. Ajá, mirá. Y bueno, mi muestra está orientada a mostrar mucho dibujo de lo que yo hago y las esculturas que fueron saliendo con el tiempo, ¿no? Yo hace 15 años que estoy trabajando. ¿Y por qué llegó ahora tu momento? ¿Qué determinó que vos...? Y bueno, distintas situaciones. Una fundamental, como todas las cosas, hay un momento donde algo se termina. Y por distintas razones se terminó una relación con mi maestro, donde él daba las clases en lo que era mi taller, donde yo no me sentía todavía seguro, no me sentía artista, digamos. Sí, sí, sí. Y bueno, se dio una situación donde él dejó de venir a mi taller y a partir de ahí decidí que tenía que tomar la aposta. Y bueno, después de un año y medio funcionó. O sea, el taller empezó, hay gente y responde, están viniendo de alumnos, les gusta la forma en que se da. Cuesta, cuesta como todas estas cosas, pero vamos, vamos para adelante. Y en general, los que se acercan como alumnos, digamos, ¿tienen alguna característica en especial o hay de todo? ¿Vos pudiste...? No, no, hay de todo. O sea, ahí en general el taller no se elecciona, o sea, viene cualquiera. Y las clases son todos mezclados. O sea, no hay principiantes y separados los que ya están experimentados. No, sino que la clase es todo junto. Hay arquitectos. No sé, ahora mismo están viniendo unas chicas que son francesas que están acá de paso porque sus maridos trabajan y están... Es un poco de todo, hay lugar para todos. Mirá, y vos, esta exposición, ¿cómo la pensaste? ¿Cómo se llama? ¿Le pusiste un nombre? ¿Qué vas a mostrar? No, no, la verdad es que no, no pensé. Todavía un nombre... Bien. No, no, no. La idea es apuntar al dibujo. De hecho, también ya hablamos con la dirección y les interesó la idea de, a la semana, hacer una proyección de la película de Herzog, la caverna de los sueños, que justamente muestra unas pinturas rupestres que se descubrieron hace un año y medio, dos años, en Francia, y que tienen una calidad impresionante los dibujos que hay en esas cavernas. Y bueno, de ahí venimos. Y eso es lo que nos explica por qué hoy, en el siglo XXI, se niega algo que es prehistórico en el ser humano. Es lo más primitivo que hay, que un chico agarre un crayón, un lápiz y dibuje. Y hoy pareciera ser que, no sé, poner un tacho de basura en un pedestal, en un museo, es obra de arte. Y en la calle eso es un tacho de basura. Y es tan complejo como eso, ¿no? De hecho, en Europa embalsamaron un tiburón y lo consideran una obra de arte. Y se pagó muchos millones de euros. Pero bueno, contra eso vamos... Es así, ¿no? Y a veces uno también pasa que uno va a ver ciertas muestras y siente por dentro esto qué será, pero no se anima a decirlo, porque está en un contexto ya como institucionalizado y parecería que uno debería aceptar todas las cosas como que son así, ¿no? Y escúchame, eso también debe tener que ver, digo yo, con el concepto de la belleza, ¿no? El concepto de lo bello, de la belleza, pero como ese otro estamento que tiene que ver entre lo estético y lo ético. Algo de eso hay. Yo estoy tratando de reflexionar mucho. Estoy empezando a leer mucho con respecto a eso. Digamos, no todo el arte es bello y no por eso deja de ser arte. Ahora, no todo lo que también, por oposición, no todo lo que no es bello tampoco es arte. Yo, lo que pasa es que encaramos mucho el tema del arte a partir de la sensibilidad. Hay un no saber sabiendo que la gente tiene y que no se le respeta mucho. Y bombardeado por un montón de información la gente no cree que sabe. Digamos, cuando la gente se viste, se viste de una manera estética y eso es una manera de pintar. Sin embargo, no cree que eso es una mirada estética. Salvo el que se viste cumpliendo una moda. También esto que decís tiene que ver con esta cuestión, me parece, esto que hablás también del dibujo, ¿no? Como que los niños dibujan. Un niño dibuja y a su vez es algo esperable, es algo que marca un nivel de madurez, un nivel cognitivo de ese niño, incluso cómo dibuja, qué dibuja, ¿no? Pero es verdad que luego de esa etapa inicial del ser humano, cuando es chiquitito, como que el dibujo pierde su posibilidad de expresarse, ¿no? Y sí, es uno de los grandes problemas con los que tiene que pelear un adulto. Dibujar es cosa de chicos y entonces está mal visto por la sociedad. Es como que estás perdiendo el tiempo, lo que estás haciendo no sirve para nada. En un momento donde todo tiene que tener un sentido productivo, desde el ganar dinero. Entonces dibujar es una pérdida de tiempo. Y bueno, dibujar es algo tan importante. Picasso tenía una frase muy linda que decía que a él le había costado 20 años llegar a dibujar como Velázquez, pero que le había costado toda una vida volver a dibujar como un niño. Y es esa inocencia la que un chico tiene. Y que el artista, el que se dedica al arte, muchas veces pierde. No se valora esa actitud que tienen de inocencia los chicos. En realidad el arte, el dibujo quiero decir, es un lenguaje previo al de la palabra prácticamente. Y está en las tabernas, ahí lo vas a ver. Si ves la película de Herzog lo vas a entender clarito. Esos tipos, cómo hacían para dibujar esos leones y la calidad plástica que tienen. O sea, eso es algo que lo vemos nosotros hoy, lo valoramos desde otro lugar. Pero el misterio de por qué hacían eso, cómo llegaban a dibujar un león que no vivía adentro de la caverna porque se lo hubiera comido al pobre. O sea, cómo trasladaban ese aprendizaje que a mí me llevó muchos años dibujar una modelo y poder entenderla. ¿Dónde dibujaban ellos para practicar? Y eso es muy interesante. O sea, hay mucha observación. Muchísimo tiempo dedicado a la observación. Y escúchame, volviendo a esta muestra tuya que evidentemente va a ser algo muy importante porque te estás mostrando solo, fue la primera vez, habiendo podido cambiar el rol, se fue tu maestro, entonces estás ahí, ahora vos expuesto porque el artista muestra su obra porque su obra está hecha para que la vean, para que la disfruten, para que la gocen o para que la sufran, qué sé yo. Totalmente, sí, sí. Así que, bueno, estamos invitando con esta entrevista a que se acerquen. ¿Repetís el lugar, por favor? Sí, la Subsecretaría de Comunicación y Cultura de San Isidro, de la Unidad Libertador. ¿A partir del 10 de abril? 10 de abril es la inauguración a las 19 horas. ¿Quiere tomar un vasito de vino? También será bienvenido. Estará bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, espero que podamos ir todos a conocer la obra que es la mejor manera de conocer al artista.